hola buenas estamos de vuelta con una plaga del requiem y ojalá lo terminemos ya hoy porque me gustaría terminar otro de los juegos que tengo pendientes que yo pensaba que este iba a ser más corto y sin embargo está siendo maravilloso lo que pensaba ayer visto que el logo o sea en objetos que puedes conseguir se salen como 12 o sea en teoría debería estar ya en el último capítulo o penúltimo al menos todo terminará pronto las ratas no querrán eso ahora están contentas las ratas no tendrán más remedio que irse al infierno se resistirán son animales estúpidos y nosotros tres fuertes e inteligentes buenas tardes diréis que si es que me quiero terminar este juego ya la verdad y abro paso odio de sigilo esa es mi respuesta lo odio con toda mi ser y más que porque supone que me han dado más herramientas para poder matar a la gente y no las pueden utilizar porque o los enemigos tienen objetos o no tengo suficiente nunca o sea para que entiendas tengo una ballesta y casi nunca tengo munición para ella no hay que salir de la luz no nos separemos está demasiado oscuro para mi prisma nos abres caminos a pegar conmigo mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí sofía ilumínate no hay que salir de la luz sofía ábrenos camino no os alejéis de mí no hay que salir de la luz no hay que salir de la luz vale para hecho para gente que le guste su estilo esas cosas este juego le gustará mucho a mí me estresa mucho porque me siento tan impotente no poder agendar que pues por ejemplo en el 1 tenía la habilidad esta de quitar los clásicos a los enemigos para poder matarlos después pero en este juego como que esa habilidad la han quitado no existe por lo que te jodes un poco en el sentido de que si quieres matarlos tienes que ingeniártelas con los recursos que tienes y suele ser poco claro no 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 quieta por favor por qué os odio os odio a todas ya está vámonos anda todo terminará ya es tarde lo arruinaron todo la unión liga no si no que promocir es la 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 ¡Mucho mejor! Se supone que este juego estaba más enfocado en que pudieran llegar a matar a la gente más, porque hay una ruta agresiva, y sin embargo no la estoy podiendo aprovechar. ¿Ese carro? Sí, nos protegerá. Hay algo en el suelo. Una viga. Parece pesada. Se supone que este juego está muy bien. Necesitamos moverla. ¿Nos abrís camino, Sapea? No os alejéis de mí. No nos separemos. Está demasiado oscuro para mi prisma. A ver, está en Game Pass a fin y al cabo. A eso lo estoy jugando. Si no, no lo jugaría porque yo este juego no me lo compraría, la verdad. Se va. Se va. ¿Sofia, ilumínanos! No hay que salir de la luna. ¿No sabréis camino, Sapea? No os alejéis de mí. ¡Uperdurientes! No os acerquéis mucho. Vamos a ayudaros. ¡No! 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 ¡Quieta! ¡Por favor! ¿Por qué? ¡Os odio! ¡Os odio a todas! Ya está. Vámonos. Anda. Todo terminará. Ya es tarde. Lo arruinaron todo. ¡Hugo! No está nada mal. Ese carro. Sí. Nos protegerá. Hay algo en el suelo. Una viga. Parece pesada. Necesitamos moverla. No. 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 Sofía, no hay que salir de la luz. Venga, déjalo ya. Por supuesto. No nos alejemos. Por poco. No hay que irnos. No hay que irnos. Yo no creo que he jugado a nada especial, o sea, estaré jugando supongo que al Ruined King, que me quiero determinar también, y eso. ¿Tú lo eres? Todo. Podéis dejar ya de torturaros. Sí, esto es un infierno, pero tenemos una pista, así que permaneceremos unidos y llegaremos hasta el final. Tienes razón. No tenemos nada más. Lo sé. Y estoy segura de que hay supervivientes. Su palacio es una fortaleza, cierto. El deber del conde es ofrecer protección a su género. Sí, es un auténtico caballero. ¡Sofía, ilumínanos! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Sofía, ábrenos camino! ¡No hay que salir de la luz! Vale, para. Claro. Sofía, ilumínanos. No os alejéis de mí. Cuidado. ¡No sabréis camino, Sofía! No hay que salir de la luz. Ahí arriba. Es ahí. Ya basta. Pará. Claro. Sube. Rápido. Entendido. Llegamos. Por fin. Lo teníamos delante de las narices. A ver, Basilius. ¿Dónde estás? ¿Dónde escondes tu tesoro más precioso? ¿Bajo tierra? Sí. Tiene que estar abajo. El mapa podría ser el punto de entrada. ¿Vamos a romperlo? Supongo. Y pensar que esta isla solo era un punto en el mapa para mí. Y pensar que ignorábamos su existencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También es que este juego, entiendo que hay que pensar en los cultes, pero aquí hay que tengo que hacer yo. O sea, Ixor, tengo que romper eso. ¿Cómo lo rompo? No tengo bombas. No tengo nada similar del estilo. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Arriba! Quédate atrás, ¿vale? ¿Lista? ¡Empuja! ¡Eso ha sido liberador! ¡Pobre mapa! Pero es una pena, porque era muy antiguo. ¿Sí? ¡Vamos! Con suerte, ya es el capítulo final. Y yo con suerte. Un pasaje. Estaba sellado. Sellado porque... Veamos. Ahora sí. ¡Ven! Está muy oscuro. La oscuridad también te teme a ti. Con una luz... Y se va. Encontraremos la luz. ¡Ah! Mirad. Esto lleva a alguna parte. Es aquí. Lo presiento. No ha venido nadie aquí en mucho tiempo. No me sueltes la mano. No te suelto. Descuida. Descuida. No te suelto. No te suelto. No te suelto. Muy bien. ¡Está muy oscuro! Alumbraré un poco. Sí, por favor. Espera, está pasando algo. No, por favor. Pero... ¿Qué? Mirad qué sitio tan enorme. ¿Qué es esto? ¿Una especie de templo? Eso parece, sí. Mirad el suelo. ¿Es el símbolo de la Orden otra vez? Sí. ¿Es este lugar? Basilius está aquí. En alguna parte. Mirad la puerta. Qué desastre. ¿Qué ha pasado aquí? Marcas de quemaduras. Una explosión. ¿Sería un accidente? Yo diría que alguien las destruyó. Sí. Alguien tenía muchas ganas de entrar. Vamos a ver el resto. Aquí hubo otra explosión. La puerta está destruida. Debió ser ella. Aelia. Escapó de la capilla. ¿Ella destruyó todo esto? Quería rescatar a Basilius. Se abrió camino a la fuerza. Estamos siguiendo sus pasos. Hay un hueco debajo. Probemos por ahí. ¿De verdad vamos a pasar por ahí? Descuida. Esto lleva siglos en pie. Más bajada. Ojalá nos la encontremos por aquí. ¿Quién sabe? Cuidado al bajar. Sí. Un desprendimiento. Como fuera ella, ha sacudido todo el lugar. Tenía miedo de Basilius. Y con razón. Está atascada. Espera. Esos tanques. Tenían fuego griego. ¿Eso no es un arma? No siempre. Seguramente lo usaban para mantener las luces encendidas. Uno todavía está sellado. ¿Crees que... ¿Podría explotar? ¿En un tanque como ese? Sí. Probémoslo con esa puerta. ¿En serio? Estas paredes ya han aguantado demasiado. Pero... Tengo experiencia volando cosas por los aires, ¿sabes? Ahí. Ha cubierto. Amicia, ocúpate tú de encenderlo. ¿Estámoslo bastante lejos? Sí. Tú agacha la cabeza. Ha funcionado. Qué ruido. ¿Ves? Aguanta. Venga. Todo irá bien. Calamengo. Y una crisis. ¿Vas? Tiene un caja no. ¿Vale? ¿Vale? Tiene otro. Tiene otro misterio. ¿Vale? ¿Otro depósito? ¡Mis oídos! Vaya. ¿Estáis bien? Supongo. Todo despejado. Media vuelta. ¿Están muertos? La Guardia de la Orden, tal vez. El rastro de Aelia, de nuevo. No era de las que toman prisioneros. La empujaron a ellos, supongo. Increíble. Mirad. ¿Aquí hay pájaros? Sí. Pájaros de cueva. Es decir, que no estamos solos. Y él tampoco está solito. Exacto. Vamos a seguir. Y quizá lo veamos, ¿no? Si no, se ha asustado demasiado. Sí. Creo que vino por aquí. Mirad. Ese carro tiene los mismos tanques de fuego griego que vimos. ¡Oh! Eso parece peligroso. Veo una manivela. A ver. ¡Abre el rastrillo! ¡El carro está a punto! Bueno. ¡Ah! Allá vamos. ¡Oh! ¡Oh! Creo que... Está abierta. Sabes, empiezo a verla en ti. A Aelia. ¿Por qué estoy tan desesperada como ella? Porque nunca lo veréis. Ah. Vaya. No deberíamos estar aquí. Pero lo estamos. ¿Qué? ¡No! ¡No! Necesitamos fuego, Amicia. ¡Rápido! Bien, estos los podemos empujar también. ¿Me echáis una mano? Claro. Sí. ¡Vamos! No deberíamos estar aquí. ¡No deberíamos estar aquí! ¡No deberíamos estar aquí! Lo sabía. ¡Este sitio es malo! Esperad. Esos fuegos. Esos raíles. Construyeron todo esto para mantenerlas a raya. ¿Qué? Sí. Podemos despejar un camino. Si tú lo dices, ¿por dónde empezamos? Vale. Estos braseros se pueden mover. Montados sobre raíles y con fuego gringo. Ingenioso. La orden conoce bien a las ratas. Bien. Bien. Veamos. Ven aquí. ¿Y dices que habéis visto esto antes en la otra punta del país? Coincidencia no es, imagino. No. La mácula lo conoce bien. Esto está hecho. ¿Qué? Atascada. El raí le está dañado. Bien hecho. Bien hecho. Vale, para. Claro. Ya. Hay una intersección en la vía. Cambiemos de dirección. Oye, Hugo, ¿eres consciente de cuántas veces nos han atacado las razas? Sí, un montón. Pero siempre les ganamos. Porque no se preocupan las unas de las otras. Y nosotros sí. Exacto. Hasta ahí llega. Mira, hay una vía que va directa hasta el puente. Pero parece que esos escombros están en medio. Déjame ver. Vaya. Solucionado. Solo hay que llegar hasta esa vía. Tengo ganas de ver qué hay más allá del puente. ¿Estás segura de que este portador es la respuesta que necesitas? ¿Quién si no? Todo apunta a este lugar. Aelia nos dio hasta aquí. Son muertos señalándose unos a otros. Y son todo lo que tenemos. La verdad. No quiero saber la verdad, Amicia. Vaya dos. ¿Cómo te encuentras, Hugo? Me siento raro. ¿Cómo de raro? Vamos, Hugo. Ya casi hemos llegado. ¿Estás segura? Porque este sitio... Estoy segura de que el portador es el motivo de que Hugo soñase con esta isla. Y sobre todo, estoy segura de que no tenemos otra opción. Vale. Ha sido... Olvídalo. No, lo siento. Pero tenemos que hacer esto. Sí. No te enfades. No es eso. Estoy... triste por ti. No lo haces. No lo haces. Es un mapa de este sitio. Se pueden ver las vías y los braseros. Un mapa no. Un plano. Mira los mecanismos. Hay más. Mira. Se parece al Chateau d'Hombrás a Amicia. Es verdad. Es el patio con todos los braseros. Y todo aquello que es. Lo mismo. Dibujos y mapas. Están nombrados. Habrá un modo de quitar los escombros. Venga, arriba. Claro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Buen trabajo! Sí. Venga, sigamos. Más guardias de la orden. No me puedo creer que se enfrentase a ellos sola. Esa chica debía de ser una guerrera temible Era muy entregada Él lo era todo para ella A él le pasaba algo malo Ella lo sabía ¿Sabes qué era eso? Siento algo oscuro Como en mi sueño Cuando me moría Dios, espero que sobreviviera Por favor, danos respuestas Muere Deberíamos volver Protege a uno, protege a todos El texto de la Capilla del Fuerte Es ella A Elia La protectora del portador Se lo puso muy difícil Pero murió sola ¿Qué ocurre, Hugo? No quiero que mueras Estoy bien No moriré Venga Ya eres mayor Vamos a ver esa puerta Sé lo que se siente Luchar sola Luchar por no estar sola Solo espero que encontrases La paz eterna ¿Tienes alguna idea De cómo abrir esto? Deberíamos volver ¿Qué? ¿Tras todo esto? Venga ¿Te sientes mejor? No sé Eh Estamos cansados Pero juntos ¿Vale? Bueno Abramos la puerta Vale Esto es interesante Las barras del centro Se mueven ¿Esa cosa que ha salido del suelo ¿Era una manivela? Eso creo No se mantiene Cómo no Hay algo que sobresale De la pared Esto parece un freno Para retener la barra ¿Puedo ayudar? ¿Cuánta gente necesitaban Para accionar esa puerta Debería volver Ya lo tengo Puedo apartar las barras Y luego las mantendremos ahí Con esa otra palanca Avísame cuando estés lista Aelia Espero correr Mejor suerte que tú Ocúpate de eso Hugo Ajá Ya puedes dejarlo De acuerdo Necesito ayuda, Sofía Dalo por hecho Por favor, no vuelvas a dejarme Esta abre los barroces De arriba y abajo Te dejo que lo hagas tú, Hugo Sí Puedes parar ya Por supuesto Sofía ¿Puedo contar contigo? Vamos allá Para De acuerdo Hugo, necesito tu ayuda Muy bien Ocúpate de eso, Hugo De acuerdo Sofía ¿Puedes encargarte tú? Por supuesto Ya puedes dejarlo Sí Podemos permanecer juntos Te dejo que lo hagas tú, Hugo Muy bien Puedes parar ya Dalo por hecho Necesitaremos ayuda Para abrir esa puerta Adelante, Hugo Vamos a ver ¿Por qué tiene que ir el otro? ¿Por qué tiene que ir el otro? ¿Por qué tiene que ir el otro? Me estoy cabreando. No me gusta que te alejes. Te dejo que lo hagas tú, Hugo. Muy bien. Hugo, necesito tu ayuda. Ya puedes parar. De acuerdo. Puedes parar ya. De acuerdo. Por favor, no te vas a dejarme. Necesito ayuda, Sofía. Por supuesto. Ocúpate de eso, Hugo. Ajá. Sofía, ¿puedo contar contigo? Vamos allá. Ayúdame, Sofía. Dalo por hecho. No. Para, de acuerdo. Ya puedes parar. Muy bien. Necesito ayuda, Sofía. Por supuesto. ¿Podemos permanecer juntos? Adelante, Hugo. Sí. Ya puedes dejarlo. Dalo por hecho. Sofía, ¿puedo contar contigo? Vamos allá. Vamos allá. ¿Para? ¿De acuerdo? Hugo, necesito tu ayuda. ¿Pero qué hay que hacer en este pool? Me estoy... Me está doliendo hasta la cabeza. O la IA está tonta o yo qué sé. Voy a mirar un vídeo. Que no tengo ganas de perder tiempo. No tardo nada. 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 Gracias. 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 PEC. Gracias. Ya encontré la respuesta. Y lo más estúpido que se creo que.. No se... Tiene manera delaughs tirar esta vez... Eso es esto. Reforma. Ayúdame, Sofía Dalo por hecho ¿Un carro? ¿Qué hacía? Necesito ayuda, Sofía Por supuesto Hay un palo unido Tiene que servir para algo Sofía, ¿puedo contar contigo? Vamos allá Ya puedes parar De acuerdo Por favor, no vuelvas a dejarme Funciona Una barra menos Vamos a por el resto Ya puedes dejarlo Sofía, ¿puedes encargarte tú? Dalo por hecho Te dejo que lo hagas tú, Hugo Muy bien Creo que ha funcionado Podemos soltar Para Vamos allá Funciona Sí Ya casi ¿Qué es ese olor? No debería estar abierta No podemos cerrarla No Encontraremos a Basilius Cielos No me gusta lo que veo aquí Es Aún más profundo Todavía podemos irnos a Misia No No Acábala que tiene 17 capítulos Madre, el amor hermoso lo que me queda en un desjuego No Pasaremos por esa puerta todos juntos Hemos llegado Sofía, si quieres irte Ahora es el momento Vamos Quiero volver Por favor, Hugo ¿Qué estamos respirando? Un nido de ratas El aire aquí es sofocante Lleva aquí bastante tiempo ¿Desde Basilius? Creo que sí Me siento raro Raro De la cabeza Ay Ruido Sé fuerte ¿Qué es eso? Esto es poco acogedor Veamos Ha hecho algo Desde luego Preparaos para correr por ser uso Es un puente Esto es una puñetera fortaleza subterránea Hay que seguir Parece que llega hasta el final Pero falta una parte Ah, sí Mirad, aquí Se puede bajar Está muy empinado, pero... Vale Podría funcionar Yo iré primero Cuidado Voy a decir una cosa Se me está haciendo demasiado largo Pero Lo digo totalmente en serio Este juego se me está haciendo demasiado largo O sea Yo no estoy jugando En dificultad fácil Porque Mirad, voy a pasármelo A gusto Pero Es difícil No me quiero imaginar Como debe ser Algunas zonas En específico Porque se me está haciendo En el sentido de que Bueno Para cada quien Yo voy a intentar Terminar el juego Porque El juego No es que no me guste Simplemente es que Tiene ciertas cosas Que no me parecen Lo más acertado ¿Estás bien? ¿Te ha roto algo? No Solo estoy un poco Aturdida Pero ahora sabemos Que era mala idea ¿Cómo vas a volver? Echaré un vistazo A ver qué puedo hacer Esperadme Ten cuidado ¡Sí! Y ahora ¿Cómo voy a volver? Un momento Cadenas Contrapesos Levantan las partes del puente ¿Cómo vas a volver? ¿Cómo vas a volver? Y después Que no Oye No sé qué has hecho Pero ha funcionado Son esas cadenas Controlan el puente Vamos Se va a hacer daño Parece que ahí falta Otra parte Vale Seguire moviéndola A ver qué puedo hacer Te esperaremos ¡No! 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 ¡Amicia! ¿Cómo estás? ¡Perfectamente! Solo un poco... rodeada. No te acostumbres. ¡Bien! ¡Estás a salvo! Ah, por ahora. Te dije que lo lograría. ¡Pues ya! No. 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 ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¿Ha funcionado? ¡Sí! Se puede cruzar bien. ¡Ahora tienes que encontrar la forma de volver! ¡Lo haré! ¡No os preocupéis! Ojalá sea un camino fácil. Depende de un hilo. ¡Ah, Dios! Espero no equivocarme. ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Lo conseguirás! ¡Pues claro! Haré que todo esto valga la pena, Hugo ¡Sí, es lo que quieres! ¡No, lo haré! ¡Lo haré! Confía en ella, chico ¡Más en serio! Vamos, Basilius, danos algo Juro que Hugo lo merece Te lo suplico ¡Malditos escombros! ¿Qué? ¿Estás atascada, verdad? ¡Sí! ¡Este carro no quiere avanzar! Rodea a los escombros ¡Tenemos algo para ti! ¡Voy! ¡Eh! ¡Estoy aquí! Ah, ¿estás bien? ¡Aquí hay más fuego griego! Te mandaré un tanque para quitar esa cosa de en medio ¡Le hemos atado una puerta para que lo agarres! ¡Perfecto! Atrás, Hugo ¡Allá va! ¡Lo veo! ¡No! ¿Ha funcionado? ¡A la perfección! ¡Gracias! ¡Vuelvo al carro! ¡Sí! ¡Trápido! ¡Ya casi estás! ¡Al carro de nuevo! Ahora céntrate Encuentra pasillos Coge lo que puedas Y sal de ahí Así Así vivirá ¡Lo conseguiste! ¡Ya soy grandecita! ¡Lo sé! ¡No tenía miedo! ¡Puedo dar fe de ello! ¡No! ¡Has vuelto! ¡Oye! ¡Has vuelto! Ya está Ya está Desahógate ¿Quieres descansar un rato? No, mejor seguimos Ya estoy aquí Venga Estoy triste Y asustado a Mithia Lo sé Hemos pasado por muchas cosas Pero es como Si no fuese mi mente ¿Se trata de... ¿Vasilius? Quizás Me pesa demasiado Tengo miedo Supongo que es señal de que nos acercamos El final del puente Es hora de ver a dónde lleva Es el olor Es asfixiante Algo va mal Muy mal ¿Qué está pasando? Está ahí A Mithia No quiero Pero no nos queda otra No queda otra Tiene mala pinta Dios Parece Una catedral Construyeron esto para él Entonces ¿Está aquí? Sí En el centro de todo esto Parece algo propio del último umbral A Elian no logró llegar hasta él Y esto fue lo que ocurrió ¿Pero qué? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué le pasó a él? No quiero saberlo Debes hacerlo Él te trajo aquí Es tu Legado No quiero un legado Solo quiero ser normal Hugo Antes de que las cosas vuelvan a la normalidad Debes sobrevivir Tú quieres eso Pero yo lo arruino todo Pero no lo haces queriendo Eres... Eres un niño En la Ciudad Roja también había niños Es duro, Hugo No nos conocemos muy bien Pero sé que mereces una segunda oportunidad Aunque tengamos que encontrarla en el infierno Sí Mi cabeza Hay cada vez más ruido Quiero que salga de mi cabeza Falta poco Si él está ahí abajo También lo estará tu salvación ¿Qué más da? Si siempre lo arruino ¡Todo! ¡Basta! ¡Tienes que confiar en mí! ¡No! ¡No puedo! ¡Amicia! ¡Sofía! ¡Oh, cielo! Por favor Sé que... ¡No! ¡No sabes nada! ¿Por qué me haces esto? ¡Amicia! Vamos Yo te llevo Lo haremos juntos Esto es demasiado Siento que tengas que pasar por esto Lo hago por ti Quiero descansar Ya mismo Pero primero debes vivir Te necesito Tengo miedo de mí mismo, Amicia Vas a vivir Lucharemos Resistiremos Vamos Ven Ese es... El portador Lo encarcelaron Lo encarcelaron Pero... ¿Por qué? Le tenían miedo Y a su poder Por eso construyeron Todo esto Siempre le temieron Dejaron morir a un niño Desató a las ratas Atravesaron los muros No pudieron detenerlas Todo empezó aquí ¿Qué? La plaga de Justiniano Estaba triste Muy triste Y furioso Por eso La mácula nos trajo aquí Tiene que haber algo Un pergamino Un diario Tiene que haber Viene una Aelia Fracasó Amicia Fracasó, Sophia Lo sé No es justo Cuando yo muera No morirás También acabaré con todos No, Hugo Su destino No era morir Al separarlo De su protectora Perdió toda esperanza Sucumbió a la mácula Y los condenó a todos E hizo bien No, pero si tan solo Hubiese hablado Con ella Habría sabido Que no estaba solo Habría vivido Y perdonado A millones ¿Lo entiendes? No vas a morir Estoy a tu lado Y voy a darte La vida que mereces Una vida Sin luchas ¿Quieres eso? Busquemos un hogar Creo que ellas No quieren ¿Qué pasa? Vamos Rápido, rápido Corre Por la derecha No quieren que me vaya No conseguirán nada Guarda energías No te separes No Sube, sube, sube Sofía Abre izquierda La puerta rota Vamos, Hugo Este lugar se viene abajo Están muy enfadadas Ignóralas Tú corre Ay Dios No se detiene Se está Se está derrumbando Todavía podemos lograrlo ¿Aquí? Más o menos Las tenemos encima Dejadnos Corre! ¡Eso intento! ¡Vamos! 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 ¡Vegadnos! ¡Vegadnos! Ignóralas ¡Tú! ¡Respira! ¡Tú! ¡Corre! ¡Dónde está Sofía! ¡Sofía! ¡Mejor aquí! ¿Ves alguna salida? ¡Aún nada! ¡No paréis! ¡Oh no! ¡No! ¡Que se acerquen! ¡Muchísimas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mis piernas! ¡No paren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Creo que se viene abajo! ¡Aquí ya! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Creo que... ¡Se viene abajo! ¡Aquí ya! ¡Sigue corriendo! ¡No mire atrás! ¡Malditos brichos! ¡Moríos ya! ¡Yo te empujo! ¡Tú sigue! ¡No se rinden! ¡Lazada derecha! ¡Veo a Luz! ¡Sí! ¡Es el exterior! ¡Ay! ¡No! ¡Usa todas tus puertas, Hugo! ¡Ya casi salimos! ¡Al cuerpo! ¡Estas maldacidas! ¡Nos vamos de aquí! Dime quién quedó dentro. Estamos a salvo. ¿Todos bien? ¿Hugo? ¡Ha sido horrible! Sí. Siento que vieras eso. La mácula te atrajo. Desde luego tiene mano con los niños. ¡Le tuvieron encadenado! Sí. Pero tú vivirás. Eso es lo importante. Eso no es lo más importante. Me da miedo que la gente sea tan mala. Me da miedo lo que me harán hacer. Tienes razón. Mira. Mira. No siempre habrá gente que haga cosas horribles. Así es el mundo. Pero tienes que confiar en tu propia bondad. Y en la de los demás. Todos los que te quieren. Y quieren que seas feliz. Los amigos. Como yo. Los amigos te hacen querer ser bueno, ¿verdad? Pero si dudas de ello, lo entenderé. Puedes confiar en mí. Confía en nosotras. Confío en vosotras. Encontraremos nuestro hogar. Marchémonos de aquí. Tenemos un barco que coger. Y un mar de ratas que cruzar primero. Ya no nos pararán. Todo es diferente. Voy a revisar una cosa cuando termine este capítulo. Cuando pueda salir. Y mire si lo termino hoy o espero. Están yendo a peor. Parece que ya empiezan a entender a los bichos. Otros lo hicieron y murieron también. Es tarde. Vámonos. Pero. Es que no se trata solo de la isla, Hugo. Tenemos que irnos. Solo condenaremos todo. Gracias.